¿Qué es lo que te ha gustado? Con una cocinita o con cualquier otra cosa. La primera vez yo con mis hijos nunca lo pude hacer porque tenía trabajo que no me lo permitía el poder traerlos a la biblioteca. Entonces, para mí ha sido una experiencia tan grande como para ellos porque por primera vez he venido y he participado en algo que no había visto nunca. A mí me ha enseñado mucho sobre cómo contarles los cuentos, principalmente para que ellos presten atención y ver que no se aburren y que se van corriendo. Entonces, el hecho de venir a la biblioteca y copiarte en muchas cosas a ti, Sara, la verdad es que ha sido muy beneficioso. Por ejemplo, todos los gestos que tú haces del caracol, de cómo van dando el caracol y que ya, por ejemplo, ya vi un caracol y va diciendo paso a paso, paso a paso. Ahí he aprendido mucho a entender qué les puede gustar en cada momento dependiendo de lo que les va interesando, dependiendo de la edad que tienen. Me ha ayudado mucho a eso, a comprender y a saber seleccionar qué tipo de libros son los que son interesantes y los que se adaptan ahí a la necesidad de cada momento y de cada niño. Y un poco también a lo que a mí me gusta, claro. Y a lo que yo les quiero enseñar, claro, a lo que les quiero aportar. En principio es una maravilla de programa, una maravilla de monitora y nos encanta porque nos implica muchísimo en el mundo de la lectura. Nos enseña muchísimas cosas, sobre todo muchísima cultura para contar los cuentos, nos copiamos mucho de todo lo que te oímos. Y nos llevamos muchísimos libros a casa también, que te induce el venir aquí a escuchar cuentos, te induce y te anima a que puedas leer muchísimo más en casa. Aquí pues agradeceros el trabajo que habéis estado haciendo y que seguís haciendo. Luis veo que cada día se entretiene más con los libros, los mira más y él más, él los demanda. Cuenta un cuento y tal. Y pasamos un ratito bien. Un cuento se puede contar de mil maneras, como estamos viendo. Y cada vez que dice, cuéntamelo otra vez, es distinto el cuento. Y eso nos lo has enseñado tú aquí en estas aulas. Muchas gracias por verlo. A ver nuestras poesías con los dedos, con las manos, a ver cómo hacemos. ¿Cuál que necesitábamos la primera? A ver. Unilla, dosilla, tresilla, cuantana, color de manzana, curruco de pez, con esta y con esta, ya tengo diez. ¡Bien! Unilla, tresilla, cuantana, 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 cuantana Gracias.